que dice, yeah, ya falta poco para estar juntos nuevamente en espectáculos. Un besote para Karencita, un besote, mi Tocay, acá toda la gente te extraña, te quiere y sobre todo que vengas aquí ya relajadita, cuando la gente te ama, lo digo especialmente por eso, que sé que te está tratando y engriendo muy bien, vas a venir totalmente renovada para compartir esa felicidad que sientes en ese corazoncito con todo el Perú. Un fuerte aplauso para Karencita, ahí está, pásala bien amiga.